3, 2, 1, 2 y... Juliana ha estado un poquito nerviosa por su salto al vacío. ¿Cómo? Qué estás diciendo ahí. Un poquito nerviosa la niña. Me quiere tirar, no sé si la tiran, que se tire. Me quiero tirar solita. ¿Si? 1, 2, 3, 2, 1, ¡Mande! Ahí se fue uno. Sigue a Mario. Sí, a mi empresario. Los abrazos de arriba es todo. Listo. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? No, tirando al río. Listo. 3, 2, 1. ¡Chau! Juliana por allá está asustada. Sí. No sé si quiere tirar. ¿Qué hace mal la cara? Eh... Uy. Sí. La caja. Sí. El Henry está nervioso. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido! Entonces, ya la cámara... o sea, tienes de izquierda no, no, yo... mételo para atrás para los 12... eso es para atrás a esta escalita le da miedo el no está tirando de izquierda como cualquier otro día la forma a subir nos apoyaba vamos, vamos vamos, vamos 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 de frente listo hermano 1, 1, 1 cierran los pies del todo cierran los pies brazos a los lados listo, 3, 2, 1 ¡Poji! ay que grito located la mano a la mano a la madre están en la parte a la mano a la mano a la mano ¡Ah! ¡Ah, qué chido! Ese man se hizo ahí dos bungees en uno. ¡Quién es tan bravo! ¡Ah, este man se tiró bien! ¡Ah, qué tremendo! ¿Y si casi dijo cómo se iba a tirar? En este momento se va a tirar Andrés. Andrés Gómez del bungee jumpy. ... ... ... ... ... Julián ahí gritando porque es la que sigue está muy asustada y ya está muy asustada está listándose Andrés para tirarse desde el puente en el bungee jumping 3, 2, 1, marcha y ya está muy asustada y ya está muy asustada en este momento va a decir que Julián va a partir desde el bungee jumping desde el puente y ya está muy asustada y ya está muy asustada y ya está muy asustada Juli tiene un poquitico de miedo para tirarse por eso no ha decidido y ya está muy asustada 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 ¡Gracias! 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 ¿Y? Amor ¡Ay qué solto! Gracias por ver el video. En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. Mario, 10 muy juntos. Estos brazos a los lados. Se va a acostar, que Atre está en cualquier lugar. Se va a caer. Está masculino, huevo. Eso. No pienso en su campo. Si. Corta desde Atre. Esta está por la... 5, 3, 2, 1, ¡ponete! ¡Vamos! ¿Muere el mío? Míralo aquí. Mierda. Ojalá lo vi, eh. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Realizando un salto en la calle libre. Te voy a hacer esta fe. Ay, qué fuerte! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Un picapó! El paseo se acabó y la plata no se acercó. Es que mira que la receta estaba subiendo, pero ahorita el shark no se veía, está volviendo. Ah, sí. ¿Están buenas como con los tirados? ¡Ya va, ya va! Aguanta tiras de uno, de uno, que toque el agua. Que toque el agua. No. ¿Por qué rebotan? ¿La chimba? Mera chimba. Eso no es chimba, se puede llamar brutal. No es bacana, no es la madrugada. Es de la madrugada. Es de la madrugada. No. 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 No, no. No. No, no. No, no. No. ¡Vámonos el monstruo! ¡Vámonos el monstruo! ¡No! 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 ¡Vámonos el monstruo! ¡Ay, mis huevas! ¡Ay, mis huevas! ¡Pusiste una próstese de hueva! ¡Sí huevo! ¡Ay, cómo se ha hecho ese? ¡Ay, como ve! ¡Ay, ah! Ahora sí, hijo de puta. ¡Eso! Mira, vos ya habéis hecho uno en Argentina.